Yo, han sido muchos momentos de felicidad, alegría, de tristeza, de olor, de pena, de angustia, de mentira, de engaño, pero sobre todas las cosas han estado ahí conmigo. Big up, big up, to my real friend dance, my real friend dance, my good, good friends. Big up, big up, to my real friend dance, my real friend dance, my good friends. Ey, esto va directo para todos mis amigos, los que siempre han estado conmigo, los que cuando yo los he necesitado han estado ahí por ayudarme. Y extenderme a su mano, aquellos que les he fallado y reconocido mis errores y me han perdonado. Ey, a todos ellos les dedico hasta que hacen y que el almighty siempre los tenga a mi lado. Big up, big up, to my real friend dance, my real friend dance, my good, good friends. Big up, big up, to my real friend dance, my real friend dance, my good friends. Los del colegio, los de la infancia, a todos aquellos que me siguieron en mis andances, los del chingo, los de la fiesta, a todos aquellos con los que pasé a la vuelta. Los que han reído, los que han llorado, los que han sentido el sufrimiento que he pasado. Ey, los que han estado siempre a mi lado, han sentido un amigo que los ha apoyado. A todos ellos yo los canto, oh yeah, oh yeah. Mi real friends, mi real friends. Yo no, yo no, yo no lo dejo de lado, no, nunca lo dejo de lado, no. Mi real friend, mi real friend, yeah, yeah. Mi real friend dance, nunca lo dejo de lado, for the never, no, no. Big up, big up, to my real friend dance, my real friend dance. Mi real friend dance, my good, good friends. Big up, big up, to my real friend dance. Mi real friend dance, my good friends. Ey, big up to my real friends. Cartin A.K. John Cart. Botti Carlos, Chale Roma. Empire, Little DJ Herman, Jan Kapapo. Kennitz, Tukey, Jamo Kenned, Naibubi Beta, JNC Beato, RSC Records. TEMANIA, 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 T